y muy pocas cosas están en tu control la natación es el 15% de la prueba tienes un 55% que es la bicicleta y tienes un 30% que es la corrida más o menos 25% que es la corrida si no las matemáticas no me fallan entre 25 y 30% te cuento dos cosas la idea Cozumel tiene un pedazo en donde tú sales vas contra corriente y esto no pasa siempre pero los últimos años es como venía tocando vas como 700 metros contra corriente das una vuelta a la izquierda otra a la izquierda y tienes corriente a favor la corriente es tan fuerte que podrías ir de muertito y te lleva se recomienda que antes de terminar de nadar patees fuerte para llevar sangre a las piernas y que a la hora que te levantes no tengas problemas de mareo porque la sangre se fue directamente muy rápido a las piernas una vez que tú te sales ahí en Chancana tienes que correr más o menos como un kilómetro entonces ¿qué pasa? que te subes a la bici te subes con un pulso demasiado alto mi primer consejo sería una vez que yo estoy arriba en la bici come porque a la hora que empieces a comer en cuanto arranques la bicicleta vas a bajar las pulsaciones bajas de Chancana traes el aire en contra en contra generalmente es lo que sucede en Cozumel das vuelta y donde está el faro tienes 19 kilómetros de vientos cruzados estos vientos que es la costa estos vientos te pueden tocar de lado de frente esquinados y todo el mundo piensa que un buen indicador si voy bien o no es la velocidad la velocidad es lo único que no funciona para medir la intensidad a la que estás trabajando en la bicicleta para poder medir la intensidad de manera adecuada tú tienes esfuerzo percibido pulso o watts que los watts son la cantidad de energía que le estás poniendo a la bicicleta y es muy lineal si no te mides en la parte del aire seguramente vas a gatear en la corrida una vez que te bajas lo más importante es que los primeros 3 kilómetros sean los kilómetros más lentos de toda la corrida y te voy a platicar por qué tú vienes con una cadencia entre 90 y 100 de la bici entonces ¿qué pasa? vengo yo corriendo en el momento en que te bajas automáticamente tus piernas traen esa cadencia entonces hace que tu paso por kilómetro sea muy veloz lo cual hace que después de los 4 o 5 kilómetros ya estés lactado y estés sobre corriendo a ritmos mucho más rápidos para que en el kilómetro 12 me empieces a caminar yendo rumbo al aeropuerto es subida o sea son 3 vueltas de 7 kilómetros 3.5 y 3.5 los primeros ¿no era plano todo? tiene un falso plano un falso plano que nadie vea hasta la primera vuelta siempre 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 corro con una gorra cerrada porque le puedo poner hielos gorra cerrada el cinto de mi número calcetines siempre corro con calcetines mis tenis y mis lentes ahora tips importantísimos para coser si hay hielo lleva un hielo en la mano y en la cabeza trae un hielo en la mano porque si traes las manos frías tu cuerpo baja la temperatura el tema ¿sabes cuál es? que en un iron no puedes fallar en la ejecución o sea quien me digas es que en la competencia la vivir mejor que lo que entrenó es falso porque es una prueba tan larga que requiere de tanta planeación y hay tantos factores externos que pueden llegar a suceder que lo único que puedes hacer es controlar lo que sí puedes controlar que es la intensidad a la que lo vas a hacer o sea la hidratación la comida los escenarios que lo que te va a pasar porque nadie te platica el tema mental oye por ejemplo ¿ya sabes qué vas a hacer si te ponchan? ¿ya sabes qué vas a hacer si de pronto el guataje que tenías establecido o las zonas que tenías establecidas están muy altas? oye ya sabes que por eso es importante hacer un plan de carrera ¿no? y este plan de carrera revisarlo con tu entrenador y que te dé estos rangos sobre los cuales te puedas mover para lograr el objetivo final que tú tengas ten tranquilidad ten paciencia verifica a tu alrededor qué puedes controlar y qué no puedes controlar y actúa sobre lo que puedas controlar concentrémonos en este proceso de lo que sí puedo controlar y cómo y cómo lo pongo tienes la ventaja en medio Ironman que traes tus bolsas hechas ¿no? o dejaste tus bolsas un día antes entonces ¿qué pasa? asegúrate de que sea lo que necesitas lo único que no meto desde un día antes es la nutrición porque no quiero que se eche a perder o se caliente todas estas supradol lo único que van a hacer es enmascarar el dolor porque no porque la verdad llevas el cuerpo al límite y no te das cuenta de qué es lo que realmente está pasando además a ver voy a decir algo y lo voy a decir con toda honestidad acabar el evento no te va a hacer ni peor ni mejor por siempre lo importante es este proceso que fuiste construyendo para generar estos hábitos para lograr esa meta ahorita es ponerle la cereza a un pastel que ya está hecho si el pastel se lo pones le pones esa cereza no se la pones mi recomendación es para dos semanas bájale la carga date los excesos sal y la madre y ya estás pensando en el que sigue porque entonces sí puedes seguir construyendo este fitness para ser mejor si dejas de hacer se cae el fitness a cero y luego volverte a llevar a donde estabas te va a costar muchísimo más trabajo entonces ahorita acabas de guardar un millón de dólares en el banco aeróbico